Hola, si quieres hacer parte de nuestra familia unilibrista o ya eres parte de ella, queremos ofrecerte nuestro crédito directo con requisitos mínimos y a una tasa de interés muy baja del 0.5. Aplica para estudios en pregrado y posgrado. Para mayores informes, comunícate con nosotros al teléfono 340 1043 ext. 6314 6316 o escríbenos al correo crédito.cartera.pay arroba unilibre.edu.com